Música ¿Qué tal? La señora Jorge Gestoso, bienvenidos. En el programa de hoy, los desafíos que le esperan a Gabriel Boric, el presidente electo más joven y más votado de la historia de Chile, con Juan Pablo Sanhuesa, abogado y miembro del partido político de Boric, directamente desde Santiago. Música Juan Pablo Sanhuesa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y a todos ustedes. Nuevamente podemos ponernos en contacto para contextualizar lo que está pasando en Chile. Juan Pablo, de todos los desafíos que le esperan entonces al presidente electo Gabriel Boric, el más joven y el más votado de la historia de Chile, ¿cuál de esos desafíos es el que te preocupa más? Bueno, primero, me parece que es muy importante entender cómo se llevó hasta acá. Creo que en el contacto anterior que tuvimos, yo les comentaba un poco que nunca pensamos que íbamos a tener un triunfo tan holgado en segunda vuelta. Siempre pensamos que iba a estar mucho más peleado el voto a voto, que iba a haber un margen mucho más estrecho. Afortunadamente no fue así. Donde sí fue así que hubo una estrechez de votos es en el Congreso. Tenemos hoy día una composición parlamentaria donde ningún candidato, en caso de haber salido electo el candidato de la ultraderecha, hubiese logrado mayorías parlamentarias. Tampoco es el caso nuestro. Hay una composición parlamentaria muy nueva que no responde a la lógica, incluso yo te diría, de izquierda y derecha tradicionales. Entró con una bancada completa el partido de la gente, que es un partido que no se reivindica ni de izquierda ni de derecha. Por tanto, va a tener una complejidad altísima lograr estas mayorías parlamentarias. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, creo que el primer obstáculo o el primer poco donde vamos a tener que ponernos a trabajar para lograr que avance un proyecto de transformaciones como el que propone a prueba de dignidad, es precisamente ir consolidando, construyendo mayorías parlamentarias. Mayorías parlamentarias que van a tener que consolidarse a propósito de negociaciones, a propósito de distintos cambios en la agenda, evidentemente, pero que no sacrifiquen los pilares del proyecto que levantaba a prueba de dignidad, que se sostiene sobre una vejez digna, derecho a la educación y más derechos sociales. Desde ahí vamos a tener que ver cómo logramos priorizar para que al menos los primeros 100 días de gobierno logremos aterrizar en buena lista todo lo que hemos propuesto en la campaña y que podamos incorporar a los sectores populares también en la redistribución del poder y la redistribución económica, que también es una redistribución del poder. En los analistas hay consenso en ese sentido que también hay áreas que son absolutamente prioritarias, grandes desafíos como unir a un pueblo chileno profundamente polarizado y dividido y enfrentar una crisis económica y social que ha heredado producto del modelo neoliberal de la dictadura de Pinochet. ¿Cuál de esos dos aspectos, es decir, el tema de unir y el otro las crisis, cómo las pones tú en orden de prioridades que se va a enfrentar o las va a atacar, piensas tú? Bueno, primero el modelo de Pinochet se sostiene particularmente sobre nuestra Carta Magna, es la Constitución la que ha consolidado un modelo de neoliberalismo a ultranza, que era el propuesto y el impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y que hoy día, gracias al proceso constituyente que se ganó en las calles, hemos logrado pensar en superarlo. Por tanto, yo creo que lo primero que se espera de nuestro gobierno es que tengamos la disposición para acompañar el proceso constituyente ya en curso y garantizar que las decisiones ahí tomadas puedan llegar a puerto y se consoliden en una nueva constitución que garantice derechos sociales y que nos permita finalmente tener un Estado social y no un Estado neoliberal y subsidiario como el que tenemos hoy día. Por tanto, creo que por ahí el rol del gobierno va a ser acompañar y garantizar. Acompañar, garantizar y promover también, diría, este proceso constituyente que ya está en curso y que va por cuerdas separadas de estas elecciones parlamentarias y de gobierno. Pero luego también está la crisis, la crisis política, la crisis social y la crisis económica. Y ahí sí se van a necesitar un ejecutivo fuerte, un ejecutivo con capacidad de diálogo y un ejecutivo con posibilidad también de poner los intereses de las personas por sobre los intereses de las grandes corporaciones que sabemos que siempre están detrás de estas decisiones políticas. Por tanto, ahí creo que sostenerse sobre las bases de la militancia y de la ciudadanía movilizada que apoyó la candidatura de la provincia va a ser fundamental para lograr ir superando esta crisis. Primero, involucrando a la ciudadanía en las decisiones políticas. Segundo, que la economía no responda tanto a los externos y a cómo cuadramos cifras para quedar bien hacia afuera, sino que cómo logramos entender que esas cifras son personas y que necesitan llegar a fin de mes. Por tanto, esa debiese ser la prioridad y de ahí ordenamos el resto. Y finalmente la social, entendiendo que el gobierno no es la vanguardia organizada del pueblo, sino que es la expresión política de luchas sociales que venimos dando hace décadas y que por tanto hoy día debiesen consolidarse de manera institucional, haciendo carne este dicho que hemos difundido mucho, que es un pie en la calle y un pie en las instituciones. Para una audiencia que nos está mirando fuera de Chile, estamos hablando de nuestra audiencia boliviana. Repasamos un poquitito esto de la convención constitucional. Es decir, acá hay un alzamiento popular en octubre del 2019, sale masivamente el pueblo a las calles, no le queda otro remedio. Además de intentar reprimirlo y provocando muertes y cantidad de gente que ha perdido la vista por la manera salvaje que se reprimió, eso forzó al gobierno a admitir, convocar un referéndum para saber si la gente quería o no cambiar la constitución. En el referéndum, 80% de la gente dice, sí, queremos cambiar la constitución. En julio de este año empieza a funcionar esta convención. Estamos hablando de 155 miembros, por primera vez, paridad de género, hombres iguales de la misma número. Estamos hablando de lugares ya asignados a los pueblos originarios. La presidenta de la convención constituyente o constitucional es precisamente una representante de los mapuches, pero quienes tienen temor ante este funcionamiento, porque tiene un año la convención para crear la nueva constitución y después será sometida al referéndum, tienen miedo de que ya varios constituyentes que representan a la derecha están saboteando abiertamente todo el proceso para complicarlo, para enlentecerlo, para que esto de alguna forma se descarrile. Ese aspecto, ¿cómo lo estás leyendo tú? Sí, o sea, la derecha desde el día uno ha tratado de boicotear la constituyente. Eso no es una novedad para nosotros. Primero lo hicieron a propósito de una campaña del terror, parapetada en el rechazo a la nueva constitución, perdieron en razón de 70-30, en el peor de los casos para ellos, y en el peor de los casos para ellos, 80-20. O sea, el apruebo fue altamente apoyado por la ciudadanía. Y luego, dentro de la convención, también han tratado de generar distintos mecanismos para evitar que la convención, primero, cuente con participación ciudadana y, segundo, pueda ir más allá de lo que la actual constitución permite, cosa que es de toda lógica que si estamos en el marco de un proceso constituyente, queremos por lo menos poder cuestionar los postulados que establecen a la nueva constitución, perdón, la constitución actual. O si no, simplemente hubiésemos promovido reformas a la actual constitución. Entonces, son dos líneas de... Perdón, te repito un detalle que nos falta también aclarar para la audiencia. Que la actual constitución fue creada durante la dictadura de Pinochet. Así es. Fue creada durante la dictadura de Pinochet y en el gobierno de Ricardo Lagos también sufrió varias modificaciones, pero ninguna sustancial. Hay mucha gente que se toma de esto para decir que hay una constitución en democracia que sería la de Ricardo Lagos. No. Son una centena de reformas que se hizo en la constitución actual, pero que ninguna toca la parte dogmática ni la distribución del poder. Por tanto, difícilmente podríamos hablar de una nueva constitución. Entonces, dicho eso, es importante entender que la posición de la derecha ha sido desde el día uno el boicot a la constituyente y ha sido desde el primer momento ver de qué manera logran echarse atrás o poner un freno de mano al proceso de cambios indefectible que ha supuesto este proceso. Primero lo hicieron boicoteando la decisión de que hubiese una nueva constitución y luego tratando de, desde adentro, boicotearla. Por tanto, no nos parece extraño esta posición. Es más, el gobierno de Sebastián Primera se ha caracterizado por no apoyar, no promover y desfinanciar a la constitución, entendiendo que hoy día financieramente dependen del Ejecutivo. Por tanto, es una muy buena señal que un gobierno, la pro dignidad, que se ha mostrado desde el día uno, partícipe y promotor de la nueva constitución, de una nueva institucionalidad para Chile, llegue al gobierno precisamente porque somos garantía de, somos garantía de financiamiento por una parte y somos garantía también de ejecución de este proceso constituyente y que se va a respetar, sea cual sea la decisión de la ciudadanía y de la convención, el resultado que se tenga. Precisamente, justamente, lo que estaba, digamos, de la otra cara de la moneda, era el rival político entonces de Gabriel Boric, estamos hablando de José Antonio Kass, un hombre que defendía la dictadura de Pinochet, que tenía como modelo a Bolsonaro y a Trump, y el gran temor de mucha de la ciudadanía chilena era que, de ganar la elección, se iba a encargar justamente de sabotear el proceso constitucional para que esta constitución no cambiara y siguiera Chile con la constitución actualmente vigente que tenía la base en Pinochet. Ese era otro de los temores de lo que estaba en juego en esta elección. Así es, así es. Entonces, es muy importante entender cómo el proceso constituyente permite también ir corriendo los límites de la institucionalidad y, por tanto, si bien, como decíamos al principio de la entrevista, no hay una mayoría parlamentaria y podemos tener posibilidades de cambios y avances concretos con un gobierno que se remita a garantizar que el proceso constituyente llegue a puerto. Y que ese proceso constituyente llegue a puerto significa una reforma, yo diría, incluso bastante revolucionaria respecto de la institucionalidad que tenemos actualmente, donde están en cuestionamiento nuestros postulados democráticos, donde están en cuestionamiento nuestra forma republicana, incluso cómo entendemos la composición del Estado-Nación chileno incorporando los primeros pueblos o las naciones originarias en la constituyente, habida cuenta que la actual constitución reconoce solamente chilenos y extranjeros, no reconoce la existencia de pueblos originarios o primeras naciones como parte fundante de lo que hoy conocemos como Chile. Juan Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Pablo Sanhuesa directamente desde Santiago sobre los desafíos que le esperan al presidente electo Gabriel Boric en Chile. Ya regresamos. Continuamos hablando con Juan Pablo Sanhuesa directamente desde Santiago sobre los desafíos que le espera al presidente electo Gabriel Boric en Chile. Juan Pablo, un tema que también preocupa es la formación del gabinete y se identifican dos áreas claves en este momento de la vida de Chile y es el tema de la salud por el tema del COVID y también, obviamente, la economía. ¿Qué puede adelantarse o leerse que podrían ser los posibles miembros del gabinete de trabajo de Boruch? Mira, hasta ahora no existen nombres sobre la mesa. Existen, evidentemente, muchos candidatos, algunos más posicionados por la prensa, otros por los partidos políticos, pero en concreto, desde el comando de Gabriel no se ha definido ningún nombre en particular. Sin duda que tenemos muchas candidatas y candidatos, pero perfectos para llenar distintos de los cargos ministeriales. Lo que sí sabemos es que van a haber ciertos objetivos que vamos a necesitar promover de manera inmediata. Uno de ellos es, por ejemplo, la tramitación de la reforma tributaria, que es la que nos va a permitir poder financiar las distintas reformas que queremos hacer en el primer año de gestión de Gabriel. Y ahí se va a necesitar, evidentemente, una audacia importante a la hora de negociar en sede legislativa, pero también de poder unificar distintas voluntades de los partidos políticos. Recordemos que, y bien Gabriel Boric recibió el apoyo institucional desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, que es la coalición de él, hay partidos como la democracia cristiana que ya han dicho que van a hacer oposición al actual gobierno y que su apoyo respondía a un privaje democracia-autoritarismo, el pasado contra el futuro, y no a la intención de formar gobierno. Mismas situaciones en las que se encuentran el Partido Radical, el PPD y el Partido Socialista. Y tienen que discutir durante estas semanas si van a mantener esa posición o realmente van a querer incorporarse al gobierno. Misma discusión tenemos a la interna de nuestra coalición respecto de cuál va a ser la amplitud que esperamos y vamos a tener en el futuro gobierno y hasta dónde vamos a llegar a tener acuerdos para poder incorporar. Por tanto, en el Ejecutivo me refiero. Por tanto, hoy día no existen nombres sobre la mesa más allá de algunos trascendidos, más allá de que se espera que ciertas figuras relevantes del Frente Amplio y de la Provinidad asuman roles en la campaña. Estoy pensando en Giorgio Jackson, estoy pensando en Camila Vallejo, en Ustia Sitches, que han sido quienes han acompañado en primera línea este proceso. Pero hoy, más que definir nombres, estamos definiendo objetivos. Estas dos semanas se van a caracterizar por aquello y se van a caracterizar también por esta discusión respecto de la amplitud de la coalición que ya es gobierno y que necesitamos también, evidentemente, tener una legitimidad y una mayoría legislativa, pero sobre todo ciudadanas para poder impulsar los cambios que nos hemos propuesto. cuando estaba la izquierda en el poder, estamos hablando de hace 50 años, llega entonces Salvador Allende por una elección libre y limpia, nombra como jefe de las más Fuerzas Armadas, nada menos que Augusto Pinotel, lo nombra Allende y es quien lo traiciona y le da un golpe de Estado. ¿Cómo pensar que no se pudiera repetir la película con las Fuerzas Armadas de Chile? En el caso de Boric que llega entonces otra vez, digamos, la izquierda a Chile. Sí, bueno, lo decía Carlos Marte en su discreto grumario, la historia se repite dos veces, primero como tragedia y segundo como farsa. Esperemos que en este caso no tengamos que repetir la historia, actuamos de buena fe pensando en que hoy día las Fuerzas Armadas necesitan una reforma profunda que es lo que hemos promovido nosotros, no solo en la línea de derechos humanos, democracia y formación democrática, sino que también respecto a las jerarquías y cómo ha funcionado esta institución por dentro. En Chile las Fuerzas Armadas han sido cuestionadas duramente por casos de corrupción escandalosos de los que no hemos enterado a través de distintas investigaciones periodísticas, por tanto, necesitamos reformar aquello, pero también tenemos que actuar teniendo la buena fe de que nuestras Fuerzas Armadas tienen una convicción hoy día constitucional y que respetan de manera muy tajante las instituciones. Sería muy difícil pensar que hoy día se estuviese traguando un golpe de Estado o que se estuviese traguando una traición a la ciudadanía de parte de este poder, de estas Fuerzas Armadas y por tanto tenemos que actuar en esta línea. También entendemos evidentemente que la decisión de quién esté la cabeza del Ejército no es una decisión baladí y debemos tomarla también en razón de compromisos democráticos y compromisos con los derechos humanos. Sería muy cuestionado que nuestro gobierno nombrara como comandante en jefe de la Fuerza Armada a alguien que esté directamente vinculado o con la dictadura o con las violaciones a los derechos humanos en los 30 años de democracia que hemos tenido. Se espera un gesto también en esta línea para que podamos seguir avanzando en retomar la reconstrucción de un país que anhela un futuro en paz, en tranquilidad y con garantía y derechos sociales potentes. Si analizamos cómo fue el voto por regiones vemos entonces que en la región metropolitana estamos hablando que el 40% del electorado vive en esa parte de Chile abiertamente ganó por paliza Boric 60% de los votos con una diferencia de 20% contra Cass allí realmente fue abrumadora el apoyo sin embargo en el sur donde viven pueblos originarios donde ha habido malestar y manifestaciones y fue apuesto entonces el presidente Piñera a las Fuerzas Armadas a reprimir y ha declarado militarizar la zona allí a Cass le fue mucho mejor y en algunas partes ganó como claramente dando una señal en el norte fue más confuso la zona un poco minera en donde en algunas ganó Boric pero en otras también ganó Cass y sin embargo Boric dice que está o propone una nueva era de diálogo con los mapuches los mapuches por su parte dice acá hay poco que dialogar lo que necesitamos es recuperar nuestra tierra no hay estás embarazada o no estás embarazada no hay mucho que discutir ¿cómo ves tú entonces la capacidad de negociación de esta nueva etapa que él dice se iniciará un nuevo diálogo diálogo con ¿con qué posibilidades esto? bueno primero hay que entender que el pueblo nació en mapuche el pueblo mapuche no tiene una sola voz no es un pueblo homogéneo sino que tienen una heterogeneidad bien importante por tanto hay distintas vocerías tanto así que a lo largo de nuestra historia hemos tenido parlamentarios mapuches con afinidades de derecha y hemos tenido parlamentarios mapuches con afinidades hacia la izquierda asimismo hemos tenido autoridades políticas mapuches en distintos gobiernos de distintos signos y hemos también tenido incluso hace poco hace algunos años se inscribió un partido mapuche por tanto ya hay quienes también no creen en la disputa institucional y por tanto no reconocen legitimidad en la disputa mediante el voto para las demandas del estado nación mapuche entonces sería muy difícil decir que es la posición de los mapuches sino que son las posiciones de los mapuches en plural siempre y con una heterogeneidad de visiones y ahí evidentemente lo que hay que hacer primero antes de poner las armas sobre la mesa como lo ha hecho este gobierno y los gobiernos anteriores también pero este lo ha profundizado es dialogar dialogar para poder encontrar distintas posiciones para ver de qué forma logramos avanzar hacia un entendimiento entre distintos pueblos y creo que el gobierno de aprueba ya represente un avance considerable respecto a lo que hemos visto anteriormente el gobierno de aprueba reconoce el pueblo mapuche como propiamente tal con una autodeterminación respecto de su futuro de su piacer y de su propia cultura a diferencia de los anteriores gobiernos que trataban de hablar con chilenos no con mapuche trataban de alienar al pueblo mapuche a nuestra costumbre a nuestra forma y a nuestros métodos el diálogo siempre va a suponer dar y ceder dar y ceder y tenemos que nosotros también estar dispuestos a lo mismo a dar y ceder por tanto creo que se inicia un proceso de harta esperanza para el entendimiento del conflicto del estado chileno con el pueblo mapuche y donde vamos a tener que tener muchos años de diálogo y avances concretos que se puedan traducir esperemos en una autodeterminación en razón al menos de lo que nos exige el convenio 179 de la OIT para la autodeterminación de los pueblos originarios esa es nuestra voluntad ese es el camino que vamos a tomar y esperemos poder revertir esta política de estado de militarización del guanmapu para avanzar hacia una política de estado de diálogo avance y entendimiento entre distintas naciones la derecha y la ultraderecha ha venido usando desde la época de la guerra fría el miedo para tratar entonces de reafirmar su propuesta que te protege entonces la letalía es para salvarse del comunismo vote por mí que yo represento la libertad vuelve el comunismo le van a sacar la propiedad le van a meter la mano en el bolsillo va a haber desorden en las calles Chile no puede volver al comunismo como lo vimos en la época de Allende y sin embargo Juan Pablo es la cuarta vez en los últimos meses de estos años en donde esto no funciona no funcionó en Chile no funcionó ahora en Honduras no funcionó en Perú no funcionó en Bolivia entonces ¿qué está cambiando que este cuento de que el ogro del comunismo nos va a comer y entonces tenemos que defendernos de eso y vote por mí que yo soy la ultraderecha que represento la mano dura y el orden ¿qué es lo que está cambiando o ha cambiado nuestra América Latina que ya con este cuento del comunismo no logran cambiar los resultados electorales? pasa que las élites de los distintos países de Latinoamérica están tan en sí mismas que no logran dialogar o entender lo que está sucediendo en sus pueblos en sus países y por tanto son incapaces de generar espacios de transformación o espacios de revisión de sus propios postulados para poder proponer un proyecto en vez de proponer proyectos proponen antiproyectos se oponen a cambios se oponen a la izquierda se oponen a la transformación pero ¿qué proponen? profundizar el modelo proponen retroceder a los años más oscuros de nuestra historia en el caso de Chile y el candidato Castiel abiertamente apoyaba el pinochetismo por tanto la ciudadanía más allá de que traten de instalar este fantasma del comunismo ya no le está haciendo sentido a 40 años de un golpe de estado a 40 años de la instalación de políticas neoliberales que solo han generado pobreza que solo han generado exclusión que solo han sido máquinas de construir odio y desconfianza entre los ciudadanos y ciudadanas la gente ya no cree en eso y entiende que tiene que haber un cambio entiende que tiene que haber una alternativa valga la redundancia también explicar que en el caso de la provincia no es un proyecto comunista es un proyecto de justicia social es un proyecto de redistribución de la riqueza es un proyecto de redefinir el poder no es un proyecto que podríamos decir que tiene las banderas del comunismo por delante evidentemente dentro de la provincia el partido comunista cumple un rol fundamental y esta desmitificación también del anticomunismo se ha logrado dar gracias al éxito de gobiernos locales tenemos en recoleta el gobierno del compañero Daniel Jaue que ha logrado ir a la vanguardia de políticas sociales allí donde el estado no llega el gobierno local lo ha hecho con farmacias populares biblioteca popular inmobiliaria popular y ahora incluso están pensando en inyectar energía a la red del sistema interconectado central para que baje el costo de la luz para los vecinos y vecinas de la comuna eso la gente lo entiende como algo concreto que resuelve la vida en términos materiales y no este fantasma distópico del comunismo que nos trata de vender la ultraderecha y que no se hace cargo de nada finalmente entonces yo creo que también existe una mala lectura una lectura extemporánea o atemporal de la derecha respecto de lo que está sucediendo y del movimiento de la sociedad en sus respectivos países y eso explica que hayan tenido derrotas contundentes esperemos que esa derrota se replique también a la derecha en Brasil en las próximas elecciones porque no están logrando comunicarse con la gente no están logrando hacer sentido y no están logrando hacer sentido porque están encerrados en sus privilegios y no logran ver más allá de lo que sus propias narices sugieren entonces por último ¿qué es tu lectura sobre el impacto que ha tenido la victoria de Boric en América Latina? bueno sin duda esto es algo que vamos a tener sirviendo a medida que se vaya desarrollando el gobierno y podamos ir restableciendo reconstruyendo o construyendo donde no las hay redes latinoamericanistas Chile ha sido un país que se ha caracterizado por no construir redes latinoamericanistas y no privilegiar el desarrollo regional por sobre otro tipo de vínculos internacionales esperamos que eso cambie yo formo parte del comando de política internacional formada parte del comando de la política internacional de Gabriel Boric y espero seguir aportando desde ahí también al gobierno electo y por tanto nos parece que es una buena señal para la región toda vez que quienes pertenecemos a este espacio de pensamiento colectivo de construcción colectiva tenemos claro que necesitamos mejorar las relaciones regionales necesitamos reconstruir fuentes de diálogo construcción y proyección en latinoamérica para que tengamos una voz de continente una voz de patria grande que se haga sentir y creo que también para los otros procesos que se están dando o las elecciones venideras es una muy buena señal que en Chile la cuna del neoliberalismo hayamos tenido por fin un triunfo de la gente un triunfo popular un triunfo un proyecto de transformación y de alternativa al neoliberalismo que nos puede permitir soñar más allá de los estrechos márgenes que nos imponía el modelo neoliberal que durante 40 años fue el imperante en nuestro país Juan Pablo Sanueza muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias Jorge y a todos los compañeros y compañeras de Avia y Ala que siempre han mostrado harta disposición con construir estos diálogos de entendimiento entre distintos países y a todos